M.V.M. Televisión y Movimiento Muy buenas noches, amable auditorio, muchísimas gracias por dejar que continuemos con este programa de M.V.M. Deportes Vamos a iniciar una semana más con ustedes, hoy en Lunes de Guerrero, tengo el gusto de presentarles a mi compañero Gustavo Gutiérrez Gustavo, Lunes de Guerreros de Guajara Es correcto Nayeli, hoy es Lunes de Guerrero, venga, ajá, ahí está, mira, ya la pelota, hoy Lunes de Guerrero para todos ustedes Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nayeli Ortiz, muchísimas gracias, ¿qué tal tu fin de semana? Súper bien, como siempre, la verdad es que claro, nosotros siempre somos felices, somos un equipo propositivo Es correcto Y la verdad es que me fue muy bien el fin de semana, y a ti Que padre, igualmente, igualmente, muy tranquilo, fin de semana de béisbol, este, mucha actividad, vimos el fútbol Que tenemos tremenda sorpresa para, este, bueno, el día de hoy en este programa lo vamos a comentar como tal cual Así es que muchísimas gracias por estar viendo ese gran programa de M.V.M. Deportes, hoy lunes de Guerreros de Oaxaca Pero antes de iniciar, ¿qué tal si nos vamos con gusto? Con mucho gusto, público querido, ustedes saben que el teléfono del estudio está completamente a su disposición Es el 205-6300 Usted también nos puede encontrar en el Facebook, donde nos puede publicar, puede usted compartirnos algo que tenga que ver con el deporte Puede darnos me gusta, hacer un comentario, nos encuentra como M.V.M. Deportes Que amablemente M.V.M. Televisión le ofrece, y recuerde de la repetición No se me preocupe, si a usted ya no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, pues bueno Más adelante, para todo nuestro público, estamos a las 11 y media Y el siguiente día, bien tempranito, estamos a las 7 de la mañana, despertando con ustedes Con toda la información deportiva, como debe de ser Gustavo Gutiérrez Es correcto, así es que ahí está, tremenda oportunidad para ver este gran programa Como lo comentas, en vivo y en sus repeticiones, ahí está Pero, ¿qué tal si antes de iniciar de lleno con Lunes de Guerrero Vamos a unas notas informativas, lo que son, pues, muy importantes y que se dieron este fin de semana Jair Toledo se fue a ver Escalada en Roca, veamos, ¿qué nos preparó? Acompáñenos Como todos los sábados, los escaladores de los diferentes clubes se dieron cita en la Roca como ellos la conocen Una pequeña montaña ubicada en San Sebastián Tutla Allí, cientos de deportistas del Club Mondragón y Ericuas se juntan para escalar Desde expertos que van montando las guías sin protección Hasta niños que llevan el equipo en caso de resbalar Cada quien elige su ruta preferida Los niños acompañados por sus padres y el instructor eligen las rutas más rocosas Mientras que los jóvenes escalan en parejas de competencia Los más experimentados y algunos de mayor edad escogen las rutas con mayor dificultad Además colocan las guías para los jóvenes que ascienden Para vivir esta maravillosa experiencia tienes que acercarte con los clubes O llegar a la Roca ubicada en San Sebastián Tutla a un costado de la presa Donde se reúnen todos los sábados a partir de las 9.30 de la mañana Para NBM Deportes, Jair Toledo Qué tal, qué intrépidos estos jóvenes Buen deporte, al ser cansadísimo y muy riesgoso Pues como tú lo comentas, todos los deportes tienen un nivel de riesgo Unos más bajos, otros más altos Yo considero que la escalada sí tiene un nivel de riesgo un poco alto Porque pues bueno, si no eres profesional o si apenas estás empezando Pues bueno, puedes resbalarte, rasparte, pegarte en la cabeza Y pues bueno, muchas situaciones de estas Pero lo que nos dice nuestro compañero es que si a alguno de ustedes, público querido Les interesa aprender o por qué no como experiencia Pues pueden acercarse a alguno de estos clubes que se dedican a la escalada En San Sebastián Tutla Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana Puede usted disfrutar de la escalada al aire libre Y bueno, pues lo veíamos, ¿no? O sea, qué padre con profesionales como tal Si yo no lo sé, digo, me van a instruir, me van a enseñar Pues para hacer este gran deporte Enhorabuena para los participantes Sí, en un lugar que se llama La Roca Que está ahí en San Sebastián Tutla Usted nada más llega a las 9 de la mañana Y con mucho gusto, pues ahí estarán Para enseñar, ¿le verdad? Pues hay que ir, ahí está Tremenda oportunidad para aprender este deporte Oye, fíjate que en el fútbol local Pues la Liga de Veteranos ya se encuentra en la jornada 12 Vamos a verlo La Liga de Veteranos de Fútbol Licenciado Benito Juárez Se encuentra en la jornada 12 de 20 Que se disputarán en la presente competencia Hasta el momento El actual campeón ciclosport Se pelea al liderato de la tabla Con un impresionante club San Bartolo Que es la sorpresa del campeonato En tercer lugar se ubica Jurídico Cazave con 22 puntos Cuarto lugar Jurisdicción 01 Mientras tanto en el último lugar se encuentra Estauo Y en la penúltima Deportivo El Polvo La jornada 13 se jugará el próximo fin de semana En los distintos campos Aún tienen esperanzas de poder calificar 12 escuadras Por el momento parece que el liderato se lo pelearán Entre Ciclosport y Club San Bartolo Para MBM Deportes Yair Toledo Pues ahí está como les comenté La Liga de Veteranos de Fútbol Que es Licenciado Benito Juárez Pues bueno ya se encuentra en la jornada 12 Y en la tabla general Pues bueno El que va de líder Como hasta hace un buen tiempo Es Ciclosport Y bueno lo va alcanzando El Club San Bartolo Son los dos que están precisamente al tú por tú Pero en sí Ciclosport la verdad Sí lleva ventaja No, bastante ventaja Desde la temporada pasada Ha sido uno de los líderes Y la verdad no hay quien pare a este equipo Pero Hasta el momento Acuérdate que en cualquier deporte hay sorpresas Así es que Que no se confíen Caballo que alcanza dicen que gana Así es que El que va en la punta Tiene que amarrar Tiene que ir conociendo a sus rivales Y de cierta manera pues Amarrar la liguilla Y de ahí para Pues a ver Pues sí exactamente Que no se confíen nada más Y que mientras sigan disfrutando la victoria Pero pues vamos a Y hablando de liguillas Sí señor Alebrijes de Oaxaca Uff Está en la liguilla Vamos a ver de qué se trata esta información Acompáñenos El equipo de Alebrijes de Oaxaca Consiguió el marcador favorable Y los resultados salieron para que se convirtiera En el último invitado a la liguilla por el ascenso MX Alebrijes prácticamente salió del vestidor con un gol de ventaja A los 29 segundos Apareció Santiago San Román Con un cabezazo para poner el 1 a 0 Al minuto 2 Dani Santoya no desaprovechó un mano a mano Ante el guardameta anfitrión Y con un disparo cruzado Incrementó la ventaja Los dirigidos por Mauro Camoranesi Reaccionaron después de unos minutos Adelantaron líneas Generaron Sin embargo Carecieron de contundencia de El Pacheco Y Adolfo el Bofo Bautista Dejaron ir ocasiones de gol Al medio tiempo Los de la verde antecara tenían un triunfo parcial En el complemento fueron los anfitriones Quienes tenían mayor posesión del esférico Sin embargo Volvió a aparecer la partera de Cartagena Santoya Para poner el 3 a 0 con un tiro raso Y potente en el minuto 59 El rival de Alebrijes será Dorados de Sinaloa Y el partido de ida Se jugará el próximo jueves a las 7 de la noche Para MBM Deportes Jair Toledo Como ven señores Un aplauso Para el gran Alebrijes Si señor Oye Tremendo juego Primeramente tenían que ganarle Nada más y nada menos Que a Coraz Tepic Nos encomendamos a todos los santos Y 3 goles por 0 Como ves No pues si Afortunadamente Pues ya Alebrijes Ya califica a la liguilla Ahorita se encuentra En cuartos de final Pero lo que se van enterando Dicen No pues tienen que ganar Para que estén dentro de la pelea Y al final Así como que Hijo Tenemos que esperar resultados Y resulta ser que Pues se enfrentaron Este fin de semana Zacatepec Contra Zacatecas Y bueno pues Era este Iba a ser un encuentro crucial Para el equipo de Alebrijes de Oaxaca Aquí de cierta manera Pues el resultado favoreció Alebrijes Y la oportunidad Y ahí están Y afortunadamente Como tú comentas Y bueno El partido de ida Se juega aquí en Oaxaca El jueves precisamente Contra Dorados de Sinaloa Y el de vuelta Se juega obviamente En Sinaloa Con el mismo equipo Con Dorados Necesitamos Los boletos Van a estar en 50 pesos Todos En cualquier lado Que se quiera sentar Señores por favor Aficionados Tenemos que apoyar A nuestro equipo Alebrijes de Oaxaca Los boletos están En 50 pesos Gustavo No hay pretexto Hay que ir a apoyar A Alebrijes de Oaxaca Así es Gustavo Y fíjate que ya concluyó El torneo de veteranos de tenis Vamos a ver Cómo pasó esto La Asociación de Tenistas Del Estado de Oaxaca Que encabeza Adolfo Barragán Culminó el primer torneo Estatal de veteranos 2015 El evento se realizó En las canchas duras Del Deportivo Oaxaca Que se ubica En San Francisco Tutla Se jugó En las categorías De 25 años 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Y mayores En ambas ramas En la modalidad de singles El sistema de competencia Fue a round robin A 12-3 sets Con muerte súbita Los ganadores fueron Miguel Domínguez José Manuel Álvarez José Manuel Álvarez Mario Palacios Y Francisco Navarrete Ahora se prepara El próximo torneo A realizarse en Huatulco Con motivo de la decimoprimer Copa Tango Lunda Para MBM Deportes Para MBM Deportes Yair Toledo Pues así finalizó Pues así finalizó Este ganadores Ganadores Precisamente de este gran torneo De veteranos De edades Desde 25 Digo Hace rato Estábamos comentando La nota Que desde 25 30 35 40 45 50 65 Hasta 70 años Y mayores Participaron En ese gran evento De veteranos Entre ellos El ganador Miguel Domínguez Que como lo habíamos comentado Fue a muerte súbita Y quien ganara Que se iba a continuar Pues ahí quedaron Estos triunfados Así es Gustavo Y que te parece Si nos vamos a un corte comercial Me parece perfecto Vámonos a un corte Después del corte Continuamos con más De MBM Deportes ¡Gracias!